El hábito no hace al monje, pero lo distingue. El vestido muestra el oficio y el ejercicio. Ponle al duque un toscogabán y parecerá un cañán. El hombre por el traje y la perdiz por el plumaje. El refranero tiene muchísimos dichos referentes al bien y al mal vestir. Esta noche nosotros solo tenemos tres nominados al Goya por el mejor diseño de vestuario, pero son tres extraordinarios profesionales. Yvonne Blake por Don Juan en los infiernos. Javier Artiñano por El rey pasmado. Y para que no entropiaste vos la concreción de su pureza, nos dejó su recado. José María Cosío por Tacones Lejanos. Y de noche, por no sentirte solo, recordarás nuestros días felices. Bueno, y el premiado es... Javier Artiñano por El rey pasmado. Bueno, quiero dar las gracias a la Academia por este premio. También quiero agradecer su colaboración a los equipos técnicos y artísticos de la película. De una manera especial a la sacería Cornejo y al equipo de sacería Marina Rodríguez y el fin Prieto. Muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos!